Seguimos en el final de Tokio cuarta. Va a sacar 3-0 Jorge arriba. Dos quiebres a favor. La intención era buena. Se le fue muy ancha al revés. Dos. Doble falta de vuelta. 0.30. No es la primera ya de Jorge. Viene repitiendo bastante las doble faltas. Se acomodo para el drive. Perdido tiempo la pelota, se le fue larga. 15-40, doble redpoint. Para tu line. No es tan fácil de ver. Lejos de la noche. No es tan fácil de ver. No es tan fácil de ver. Si te va a ir. Grazie a todos. Aceite forma de ver. Si te da, no te diapas. Paso la vuelta. Paso la vuelta. No te diapas. Apagめて. Bien, buscado en la red el quiebre de Christian Primer game en el partido 1-3 va a sacar a continuación Informo de la cancha 4 de teléfono para el circuito tenis Felipelo, bueno